Un beso, a mi nadie me da un beso, decía un niño Llorando a mi nadie me da un beso, no tengo pares ni mares Ni sé lo que vale eso, Dios mío de mi alma Pero baby, 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 seguimos grandes Esto le escuché decir a un prove niño chiquito Nunca los pisos los llevaron cuando quedó el fanito Era una noche de reyes, los reyes magos pasaron Y pa' llevar juguete al despicio Y a aquel niño le decía, mago de mi corazón Tráigame usted a mi mare, que es que yo conocerla yo Si la busqué por el cielo, dile usted que no lo olvido Aunque hay unas armas buenas que me tienen recogido Pero en esta noche de reyes, aunque tengo quien me amparo Yo daría a todos los juguetes por un beso de mi mare El rey cogiendo los brazos le dijo, no llores más Tu madre vendrá conmigo y en un trono la verás El niñona que ya no siente Pensando así se durmió La beatita que lo velaba Entre sueños le dijo, no llores más Hermanita Sol María Que para el año que viene Me traiga la mar en mi vida Y hay una carroza Yo ya no vive Yo ya no vive Yo ya no vive Gracias Gracias Queen Gracias metal ¡Gracias!